El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construirá dos celdas para adecuar y capitalizar el vertedero de Duquesa, así como generar condiciones dignas para los recicladores. Dayacena nos informa. Un mes y seis días han pasado desde que un devastador incendio afectó el vertedero de Duquesa e incomodó a cientos de personas del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Sin embargo, actualmente la humareda está 100% mitigada y se sentan las bases para crear un verdadero relleno sanitario. Estamos utilizando esa modalidad de tipo celdas porque estamos aprovechando la gran excavación que nosotros hicimos aquí en Duquesa para sellar la superficie de este vertedero. En esa gran excavación que se ha hecho, ahí eso nosotros lo vamos a convertir en una gran celda con todas las infraestructuras que requieren un relleno sanitario, como son cubiertos con una geomembrana para evitar que el lisiviado vaya a su suelo y evitar la contaminación. Pero al mismo tiempo también se le van a incluir un sistema de drenaje para recoger todo el lisiviado. De tal forma se levantarán las condiciones para que los denominados buzos trabajen de una forma más humana. Hay un plan de manejo para los buzos, o sea, para ponerlo en condiciones adecuadas, en condiciones humanas que puedan sacar de la basura la parte que se puede recuperar económicamente. Y es que debido a los trabajos que realiza Obras Públicas, este depósito recibió la visita del embajador de Israel, Danny Viran, quien ofreció el apoyo de su nación en experiencia con el manejo de desechos sólidos. Para decir, miren, esta es nuestra experiencia, mira, invertir aquí es mucha plata, ok, no hay juegos aquí, no hay juegos para soluciones, pero también el Banco Mundial, Banco, otras instituciones internacionales trabajan con los equipos israelíes, no solo aquí, en otros países en el Caribe. Mientras que las investigaciones para determinar si hubo o no manos criminales en el siniestro continúan. Lo que cometieron ese hecho no deben pagarlo ni en Ajayo, ni tampoco deben pagarlo en la victoria, sino el ministro decía los otros días en una reunión que cada uno de esos deben pagarlo atendiendo uno de los tiros que se está rehabilitando aquí. Ramón Pepín resaltó que será en los próximos días cuando una comisión conformada por varias instituciones establezcan los protocolos a implementar para el mejoramiento del vertedero. Daya Sena, CDN.